El filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, dijo, En la venganza como en el amor, la mujer es más bárbara que el hombre. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Ustedes creen eso? Bueno, pues vamos a ver cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Cuando tienes una buena evidencia en las manos, eres capaz de luchar para cambiar un veredicto injusto. Yo creo que es humano sentirse bien cuando alguien que te ha hecho tanto daño ya no está. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Marina, ¿alguien te acompaña? Yo, doctora, soy el tío de Marina, motivado, que ella es menor de edad, pues yo estoy acá representándola. O sea, ella tiene un caso en el cual se merece hacer justicia a su favor. Yo estoy acá en representación. ¿Qué edad tú tienes? 16 años. Ok. Y usted le está dando el permiso y la autorización para que ella esté aquí presente hoy entablando esta demanda. Correcto. Perfectamente bien. Si usted lo prefiere, yo puedo estar acá acompañándola. ¿Se puede retirar? Muy bien. Ok, perfecto. Ok, Marina, explícame entonces quién es Antonieta, por qué la estás demandando y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. El día de hoy estoy demandando a esta señora, que es la viuda de mi difunto padre, y le pido a usted que le exija vender la casa, que era de mi padre, y me dé la mitad que me corresponde, porque ella fue la causante de que yo me quedara en la calle. Yo no soy causante de nada. De que yo me quedara sin mi padre, que era lo único que yo tenía en el mundo. Ok. ¿Tu papá no dejó otra herencia? No dejó otra herencia, solo la casa. Ok. Explícame los hechos. Déjeme le explico. Mi madre nos abandonó, a mi padre y a mí, cuando yo tenía aproximadamente 6 años. Ok. Mi padre compra esta casa en Miami y nos venimos a vivir para acá. Todo iba perfectamente bien, hasta que hace 4 años, esta mujer entró en nuestras vidas para desgraciarla completamente. Desgraciada la vida que me dio ese hombre a mi doctora. Hace 4 años, mi padre conoce a esta mujer, comenzaron una relación, y al principio, ella, al frente de mi padre, se mostraba la mejor persona. Conmigo era muy bien, me trataba de lo mejor, pero a las espaldas de mi papá era una completa bruja. Me humillaba, me maltrataba, me hacía bullying, de que era gorda, que no servía para nada, que mi mamá no me quiso, que me abandonó. Te quería mantener en forma, doctora, más bien, la quería mantener en forma. Y de verdad, la situación se fue empeorando el día que ella quedó embarazada, y la envenenó tanta a mi padre en contra mía, que mi papá decide mandarme a vivir con mi tío, para que no hubiera más conflicto en la casa. Me voy a vivir con mi tío apenas con 14 años. No me puedo quejar, porque mi papá siempre estuvo pendiente de mí, me mantuvo, me pagó de mis estudios, estuvo pendiente de todo lo que yo necesitaba. Un buen día, mi papá vivía fuera del país por sus negocios, y él estaba en Colombia. Mi papá me llama, me dice, voy para Miami, necesito hablar contigo, necesito confesarte algo. Nos podemos ver, yo llego en la noche, puedes ir a la casa. Llego a la casa, de que era de mi padre, espero afuera, porque esta víbora le cambió la cerradura a la casa. No me dejaba entrar, no me dejaba ver a mi hermanita, que fue la hija que tuvo con mi padre. Siempre que hacías los problemas, siempre eran los problemas contigo. Ese día estoy afuera esperando que llegue mi padre, y veo que llega el carro con esta señora y mi padre de copiloto. A mí me pareció completamente extraño, porque ella nunca había manejado. Siempre quien manejaba era mi padre. Comienzan, venían con una discusión muy alta, y a medida se fue empeorando esa discusión, cada vez más. Yo no me quise acercar, porque yo no tenía nada que ver con esa discusión, y no quería empeorar las cosas. Mi papá se baja del carro, ella le sigue gritando, y yo veo que viene hacia mí, y esta señora, a propósito, arrancó el carro y se lo llevó. Lo atropelló contra la casa, y yo vi cómo mi papá cayó en el piso, con el carro encima, y esta señora ni siquiera se bajó del carro. Yo, desesperada, angustiada, llamé al 911. Cuando llegaron los paramédicos, cuando llegaron los peritos, determinaron que él había fallecido, debido al golpe. Esta señora le mintió a la policía, le dijo que había sido un accidente, que ella estaba angustiada, que ella estaba nerviosa, que la niña había gritado, que se lo llevó sin saber, que estaba pisando el acelerador, y mató a mi padre. Me dejó sola, mejor sin mi papá. Me dejó fuera de la casa. O sea, que la policía determinó, le creyeron a ella, de que había sido un accidente. Doctora, porque fue un accidente. Pero no fue un accidente, doctora. Yo vi, yo vi, cuando ella con toda la intención, siguió con el carro y lo atropelló. Y aquí tengo las pruebas. Y tú hablaste con la policía, tú le dijiste. Yo hablé con la policía, pero mi testimonio no fue suficiente, para discreírme. Ok, déjame ver qué tiene ahí. Yo tengo la evidencia acá, un email, que ella le mandó a mi padre, tres días antes, del accidente. Ella. Ella. Le manda esto a tu padre, tres días antes del accidente. Antes del accidente. A ver, dice, eres lo peor de este mundo. Has desgraciado la vida de tu hija y la mía. Sí, me la desgració. A mí y mi niña. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Dame la cara, contesta el teléfono, te juro que me las vas a pagar. Te juro que así tenga que cobrármelas con mis manos, lo hago por mi hija y por mí. Te odio y te vas a arrepentir. Eso prueba. Arrepentir no quiere decir que lo iba a matar, doctora. ¿Y a qué te referías con esto, tú? Él me pegó VIH o SIDA más bien y yo quise, le estuve hablando, le estoy marcando, pero eso no quiere decir que lo maté. O sea, eso fue una casa. No, no, no. Eso podría haber que le quería quitar a mi niña, quería que ella me tuviera a quitar a mi niña. Porque hay prueba de que ya lo sabía tres días antes del accidente. Eso no confirmaba nada. Eso no confirmaba nada. Ya. Claro que lo confirmaba. Ya. Por eso es que tú estás alegando que fue un acto intencional de venganza. De venganza. Porque lo que ella le dice a la policía no concuerda con la realidad. Con la realidad. Ella no se acababa de entrar ese día de que tenía el VIH. Ya lo sabía hace tres días antes. Ese día me lo confirmaron, doctora. Y tú nunca te enteraste de lo que tu papá quería hablarte. Me enteré de cuando leí esa carta. Ese día me lo confirmaron a mí, doctora. Yo no sabía nada desde el día de la muerte. Ese accidente pasó hace dos meses y hace un mes yo estaba nostálgica porque mi papá era lo único que yo tenía en este mundo. Entonces yo comencé a revisar los correos que nosotros nos intercambiábamos y se me ocurrió la idea de entrar en su correo porque yo me sabía su clave. Era mi fecha de nacimiento. Y cuando estoy revisando su bandeja veo el mensaje de ella. Y ahí es cuando concuerdo. Cuando haces todas las conclusiones. Ok, perfecto. Entonces, tú lo requieres que se venda la casa que es lo único que dejó tu papá y que se comparta contigo el valor de esa casa. No, claro que no. Eso no le pasa, doctora. Esto no le corresponde a esa niña nada. No tengo a dónde ir. La niña aquí llora y se pone como la palomita blanca. Perfecto. Ok. Responde a la demanda, Antonieta. Doctora, yo lo que quiero es una orden de alejamiento. Yo no quiero a esa niña en mi casa, yo no quiero nada que ver con ella. Esa niña, ese día yo llegué a casa con mi esposo, íbamos platicando, hubo una fuerte discusión, le pregunté porque él ya sabía. Entonces, pues, estaba yo en shock, mi niña estaba llorando atrás de mí, me baja él del carro. Yo pensé pisarle al... accidentalmente le piso al gas y me lo llevó de encuentro, doctora, no me pude ni bajar del carro, no me pude ni bajar del... Tú no sabes, tú no sabes ahí. Es mentira, porque tú no sabes. Tú no sabes, tú no sabes. Tú no sabes, tú no sabes hasta ahí, sequita. Claro que sí, tú ya no tenías pensado eso. Me pega... Aquí la víctima soy yo, doctora. Tengo sida, mi niña tiene sida. Llega él y por lo menos me hubiera dicho... Tú no tienes sida, tú tienes VIH positivo, hay que hacer la distinción. Doctora, estoy infectada de por vida. Que esto... Aquí tengo yo los papeles que me... Bueno, a ver, ok. Déjele... Ok. O sea, viene esta niña, se pone aquí a llorar, obviamente, para que usted le crea a ella y pues aquí la infectada y la víctima soy yo. ¿Qué pasa? Y yo qué, me quedé sin mi papá, me quedé en la calle. Tu padre me pegó VIH, yo estoy literalmente así ya de por vida. ¿Qué culpa tenía él? Ya estoy así de por vida. Debiste de haberla... Debió el... Claro que no. ...la policía, debíta de anunciar la policía porque era un delito, pero no tomar la justicia de tu mano. La policía fue, hicieron todo, o sea, todo hicieron ya la policía, ellos vieron, vinieron los forensics, vinieron, tomaron fotos, hicieron ya todo. ¿Y por qué no le comentaste que ya lo sabías? Ya lo sabías y lo pensaste porque si no, no lo estuvieras manejando. Sí, sí, lo pensé y ¿sabes qué? Si yo lo hubiera podido haber matado, yo lo hubiera matado por lo menos para que me hubiera pedido perdón en los ojos y me hubiera visto, doctora. Tu papá te sacó de la casa. Por tu culpa. Te sacó de la casa porque siempre te portaste súper vocera. El pez muere por la boca. Teníamos muchos problemas por tu culpa. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Yo también traje testigos. Hacemos un corto receso y continuamos con más de este caso. Ella deduce que esto fue una venganza de parte de su madrastra. Esta señorita con esa carita angelical es un demonio. Ella quiere vivir hora de mí, me quiere quitar mi casa que me corresponde a mí. Cállate, es menor de edad, no se puede mantener sola. Caso cerrado. Caso cerrado. Marina tiene 16 años de edad. Está aquí con la autorización de su tío, que es ahora su guardián ante una tragedia que está viviendo. Marina está demandando a su madrastra, Antonieta, y exigiendo que esta venda la casa que dejó su padre y que se dividan las ganancias entre ellas dos porque ella ha quedado destituida sin la protección de su único guardián, que era su papá. El padre viajaba mucho. Un día le dice, hija, necesito hablar contigo, espérame allí en la casa. Ella va de casa de su tío a la casa, pero no tenía llave, tenía que esperar afuera. Y en eso llega Antonieta con el padre de copiloto, con la niña que tienen ellos en el auto, venían discutiendo. Él se baja del carro, ella se queda montada en el carro, y de pronto el carro sale mandado y atropella al hombre contra la casa. Ella despavorida llama a la policía que llegan a la escena, y ahora hablan con Antonieta y determinan que había habido un accidente. Y bueno, atropelló al marido y lo mató instantáneamente. Y a los días después de la muerte, ella se pone a revisar el correo electrónico de su padre y ahí descubre un correo electrónico que Antonieta le había mandado a él diciendo que sabía que tenía el VIH, que lo iba a matar, que se iba a vengar, que desgraciado, que sé yo. O sea que ella deduce que esto fue una venganza de parte de su madrastra. Y por eso, bueno, esta demanda se da. Ella quiere vivir hora de mí, me quiere quitar mi casa que me corresponde a mí. Ella tenía ya dos años que... Si ella se salió de la casa es porque mi esposa así decidió. Tu padre. Así decidió, él la sacó, no la que está. Por tu culpa, por tu culpa. Me deja con ella. Yo te doy la casa si tú me das mi salud para atrás. No solamente la mía, sino también la de tu hermanita. Pero fue por tu culpa. Ay, por favor, tú lo que quieres es vivir en el ministerio. No fue un accidente, no fue un accidente y tú lo sabes. Ah, qué bonito. Usted es el tío porque ya lo conocí aquí. Su nombre, ¿cuál es? Cassius. Cassius, ok. Bueno. Mire, doctora, usted tiene sus manos las pruebas. Esta mujer que está acá no solo es una mentirosa, sino que es una asesina y está clarito allí. Hablemos de todo un poco. Tu hermano también era un poco desconsiderado ante muchas situaciones. Exactamente, doctora. Decidió separar a su hija para mantenerse. No, doctora, no, no. Es que no es así. Cuando le hace que ella venga a mi casa es para protegerla. O sea, no con la idea de separarla. Esta niña es una rebelde. Fue para protegerla. Esta niña, mojita muerta que quiere vivir... Le había hecho todo ese tiempo que estuve viviendo allí. Le hizo la vida imposible, mariposa. Cuando la trae a vivir conmigo es para protegerla. No para alejarla. Pero bien se pudo haber divorciado de este y proteger a su hija. Pero también tenía su otra hija pequeña. Está bien, pero no se puede divorciar y proteger a sus hijos. Me pega el... Pasemos al próximo testigo. Eres una hipócrita. Hablando de hipócritas. Eres aquí... Eres una víbora. Ok, ya, ya, ya no se insulten más. Ya no vale la pena. ¿Su nombre? Mónica, buenas tardes, doctora. Estás aquí apoyando a la demandada. Correcto. Sí, vengo a apoyar a Antonieta porque ella es inocente, doctora. Yo soy testigo, pero yo soy vecina y amiga de ellos desde hace un tiempo. Y definitivamente, pues, he visto cómo es el comportamiento de Rodrigo. Inclusive he visto el comportamiento de esta señorita con esa carita angelical es un demonio. Desde que están juntos ellos dos, ella ha ocasionado cualquier cantidad de problemas en esa casa. Problemas causantes de ellos. Con su celo sin redondida. Entonces yo me pongo en el lugar de Antonieta y definitivamente, este, es, 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 lo que usted tiene allí, esas pruebas que usted tiene allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué viene? ¿Tenemos soldados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La Villar es la que se ve bien. O sea, yo. Que no es así. O sea, ¿quién es el que aquí? El que está infectado. Yo. ¿Y quién es la que está sin un padre y sin una casa? Yo. Dame mi salud, niña. Dame mi casa, no tengo ni siquiera... Ajá, tú lo que quieres es la casa. Señora. Dos años, nunca estuviste aquí. Damas, por favor, basta. Basta ya. Licenciada, yo no sé primero el estatus de esta muchachita. ¿Usted tiene custodia de ella? Yo tengo la custodia legal de ella a raíz de la muerte o asesinato de mi hermana. O sea, ¿usted está capacitado para tener la custodia de esta chica? La dificultad es muy particular, doctora. Yo estuve inmerso en un proceso de asilo el cual recientemente me fue denegado. Con lo cual yo tengo que salir próximamente del país. Yo no puedo. Que no es mi problema. Por esa razón está pidiendo la casa. Que la niña se ha quedado desamparada en un país al no tener un guardián legal. O sea, que eventualmente esta niña va a pasar a un hogar sustituto. Cuando... Ella ya tiene la edad para trabajar. Cuando el departamento de mi hermana... Ella es menor de edad, Antonieta, cállate la boca. Yo ya estaba trabajando. ¡Cállate! Es menor de edad. No se puede mantener sola. Hay que darse sin guardián legal. Puede pasar varias cosas. O el sistema puede irrumpir en la escuela de ella. O sea, pueden ir a tomarla de la escuela, que va a ser un proceso bastante vergonzoso. O él puede ya avisar al departamento de niños y familias y decir, mira, me están deportando, necesito que ustedes se hagan guardián de esa niña y se hace un emergency shelter hearing, o sea, una audiencia. Que es lo que va a ser necesario en este caso. Exactamente. Que es un proceso bastante triste para una niña que ya ha tenido bastantes pérdidas. Ok. Esta casa este hombre la compró antes de casarse con esta mujer. Correcto. ¿Eso pinta algo en todo esto? De cierta manera, doctor, hay tres estatutos en juego acá. El estatuto de sucesión intestada, donde básicamente ella hereda la mitad del caudal hereditario y los hijos heredan la otra mitad porque hay hijos descomunes. También hay estatutos que tienen que ver con la sucesión de la propiedad principal, la vivienda principal. En ese caso, el estatuto le da la oportunidad a ella de elegir vivir la casa por vida o a los seis meses de la muerte del difunto, elegir ser dueña de la mitad si ella no puede mantener la casa. El tercer estatuto es el estatuto del asesino. Que el asesino no puede lucrar de su homicidio en cualquier cuestión de herencia o testamentaria. Ahora bien, el estatuto no requiere un veredicto penal. Se puede determinar civilmente con la preponderancia de la evidencia. Entonces vamos a hacer lo que hay que hacer. Decisión del caso. Te concedo la demanda. La casa se va a poner en venta. La mitad de las ventas es tuya y la otra mitad es de tu media hermana. Porque aparte de vivir con cidora, tengo que darle la mitad a esta niña. A ella no le toca, le toca a la niña, a la hija. Ay, por favor. No, por favor, no me toques. No te acerques a mí. No te acerques a mí. No te acerques, no te acerques. Y después de las latas yo no me oigo. Ay, vete, mi marido. Te voy a matar. Pero no vaya a la casa de la vecina desnuda con él su hijo pequeño y taparte con él. ¡Pelicía, ayuda, por favor! ¡Puede mi hijo! Una persona correcta, íntegra, pulcra... Mentí, ¿cuándo yo mentí? Valores familiares... ¿Tú tienes el cuestionario que tú le hiciste a ella? Sí, aquí lo tengo como evidencia.